Música 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 El saludo especial De la Ginúla Pablosa y reneudada Banda Real, Explosión de la Paz FTL aplauso Para la Banda Real Explosión Hagina altelija de Iqíaca Junta laborenada Artística, joventud e Iqíaca ¡Explosión! Muchas gracias, muchas gracias por la participación a la banda real Explosión de la Paz ¡Ahora sí, vamos! ¡Ahora sí, vamos! ¡Ahora sí, vamos! ¡Ahora sí, vamos! Muchas gracias, los invitados ¡Ahora sí, vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias la canción Una blanca de vida cristica y lástica Se viene el cambio, se viene el cambio señores Se viene el cambio, se viene el cambio, se viene el cambio ¡Gracias! 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 ¡Se va! 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 ¡Gracias! 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 ¡Esperamos otra jornada!